hoy vamos a ver un sistema de correo encriptado si eres de esas personas que se preocupan por lo que es la seguridad informática las huellas digitales que dejamos en internet cada vez que navegamos por el mismo o mandamos un correo esta información te puede interesar al igual que si estás interesado en buscar algunas alternativas a los servicios de correo gratuitos que ya conocemos como gmail o luke yahoo o cualquiera otro de los que ustedes ya conocen si este sistema de correo fue desarrollado por un grupo de científicos de suiza que trabajaban precisamente en lo que es el azar la organización europea que está destinada entre otras cosas a lo que es el estudio de la partícula de dios pero eso no es lo que nos compete y de ahí es que viene su nombre si vamos a meternos en algún navegador de confianza y vamos a escribir protomel si protom porque bueno el estudio de la partícula y mail de correo si si lo vemos ahí podrán observar que sus servidores están ubicados en suiza esto quiere decir de que los hace externos a lo que serían las políticas de seguridad estadounidense o lo de la gran mayoría de lo que sería la unión europea vamos a explicar a grosso modo lo que sería un proceso de un envío de un correo supongamos que yo quiero enviar un correo de un destinatario a a un destinatario si para esto tendría que pasar la información por el servidor del intermediario del prestador de servicios del proveedor si supongamos que en este caso sea gmail esa información quería todo totalmente expuesta todavía totalmente accesible para el proveedor podría ser visto al igual que si tenemos algún sniffer o algún ente malicioso que trata de intercesar esa información podría verla sin ningún inconveniente que es lo que hacen este tipo de proveedores de servicios como protomel generar una clave una llave de acceso pública que debe conocer tanto el usuario a como el usuario ve para poder desencriptar la información es decir que si esta información pasa por el proveedor de servicios y él no tiene esta llave sería imposible de que ellos lo puedan ver porque lo que verían serían simplemente datos inteligibles y datos que no pueden interpretar igualmente sucedería con los sniffer o con las personas que traten de intercesar esta información al no tener la clave no tendrían como poder regenerarla como poder desencriptar la si navegamos por la página podrán ver que lo que les estamos comentando que estos son de suiza hace un cifrado de extremo a extremo en los correos son anónimos esto también es una característica muy interesante ya que no les pedirá en ningún momento los datos personales es decir no la palabra nombre correo teléfono o alguna información que los pueda delatar otra característica importante es que es de código abierto es decir cualquier persona podría acceder al código fuente de la aplicación y ver si en realidad están utilizando nuestra información de una manera correcta cosa que con servicios privados a pesar de que el servicio final para el usuario sea gratuito como gmail yahoo etcétera etcétera no podríamos acceder y no sé si les ha pasado que ustedes navegan por algunas páginas ven algún producto y después abren otra página totalmente diferente y les lanza una publicidad con el mismo producto que ustedes habían visto previamente si esto es por el manejo que se utiliza de la información en estos servicios gratuitos que procuran enganchar al usuario en tantas publicidades como sea posible a futuro para que se produzca una venta bueno ya dicen que es de fácil usar un diseño de bandeja llamativo fíjense aquí más o menos hace la demostración de todos modos nosotros ya lo vamos a hacer en tiempo real si seguridad física y ellos también tienen lo que son servicios de VPN y servicios de para empresas entonces vamos a registrarnos para que vean cómo se hace es un proceso bastante sencillo aquí lo primero sería seleccionar qué tipo de servicio es el que nosotros vamos a querer si vamos a crear el plan gratuito o alguna de las versiones de pago si vamos a examinar en esta ocasión lo que sería el servicio gratuito entonces vamos a ver las delimitantes y una de las limitantes mayores es que sólo alberga 500 megas de información y establece que la persona no puede mandar más de 150 mensajes al día con respecto al soporte es ilimitado si este tipo de servicio le puede ser útil a las personas que por ejemplo quieren separar lo que es su vida privada con lo que serían las claves delicadas por ejemplo claves de banco claves de servicios como bitcoin se están minando claves personales y así delimitan un poquito lo que es su vida personal sus correos personales con lo que manejen data ya un poquito más delicada entonces vamos a seleccionar este servicio gratuito vamos a meternos aquí vamos a aprovechar y abrimos una cuenta para el canal fíjense que hace alusión siempre a lo que es el protón a la partícula de dios muy bien entonces si se fijan aquí en lo que nos va a pedir es un nombre de usuario una contraseña y un correo opcional para poder hacer la la restauración la recuperación de nuestra contraseña en dado caso que se nos olvide fíjense que en ninguna instancia nos pide teléfono nos pide nombre nos pide apellido ni nada por el estilo tienen una segunda opción aquí con respecto al dominio que dependiendo del país donde ustedes estén le va a cambiar la extensión final en este caso nosotros estamos en chile entonces fíjense que nos coloca el .ch vamos a dejarlo por el momento con .com entonces vamos a crear aquí el nombre de usuario y vamos a establecerle una contraseña los del correo secundario fíjense que esto es opcional muy bien entonces ahora vamos a darle a crear se va a tardar unos segundos mientras genera las claves mientras genera el buzón fíjense que después nos pregunta bueno vamos a corroborar de que sea una persona como lo podemos hacer si es por un captcha o un correo vamos a seleccionar simplemente la opción de captcha que es una de las más sencillas la más rápida y le decimos completar la configuración entonces ahora sí él pasa a lo que sería la creación de la cuenta como tal muy bien entonces nos da la bienvenida y nos pide que coloquemos el nombre que le va a aparecer a la otra persona al destinatario final cada vez que nosotros enviamos un correo yo puedo dejar así lo podemos modificar entonces le decimos finalizar y nos da la bienvenida nos muestra un asistente con las características principales dando un paseo inicial por lo que sería la plataforma aquí hay solución por ejemplo lo que serían las vistas del correo si quiero tener una vista de cada correo si lo quiero tener simplemente el listado después nos habla sobre lo que serían las etiquetas como crear carpetas sobre las opciones de notificaciones la búsqueda de ayuda y finalizamos entonces fíjense aquí tenemos ya unos correos de prueba típico que hace cualquier servidor de correo y vamos a escribir nuestro primer mensaje entonces un detalle interesante que ellos manejan es que aparte del encriptamiento yo le puedo dar tiempo de caducidad a los correos ciertamente esto es algo que también existe en otros servicios sin embargo por lo general a nosotros no nos ha ido muy bien con esta plataforma de verdad que lo maneja de una manera interesante fíjense vamos a establecer un correo por ejemplo a una cuenta que sea externa a protomail muy bien si yo lo envío así la persona simplemente lo va a recibir algo importante si es un correo de protomail a protomail no necesita lo que sería la clave pública lo que estamos hablando al inicio yo le voy a dar enviar para hacer la prueba que le estamos comentando y en algunos segundos nos debería llegar al buzón de nuestra cuenta de gmail el correo de prueba muy bien aquí lo tenemos vamos a abrir y fíjense que no pareciera nada del otro mundo si un correo normal como dice este sin embargo nosotros por ejemplo podríamos ese mismo correo mandarlo encriptado y con un tiempo de caducidad que era lo que estábamos mencionando para mejorar lo que sería el sistema de seguridad entonces vamos a hacerle responder y fíjense que aquí abajo tendría la opción de ajustar algún archivo o esto que sería el tiempo de expiración para que después de tanto tiempo ya la persona no lo pueda abrir ojo esto va a quedar igualito en los servidores del destinatario sin embargo ellos utilizan lo que es una pasarela vamos a ver de qué se trata esto vamos a ponerle por ejemplo que sea un día por defecto él los manda con 28 días le decimos aplicar y aquí yo le puedo añadir lo que sería el cifrado es decir una contraseña que le exija al destinatario final tenerla para poder abrir el correo entonces fijamos una contraseña y podríamos darle una pista a la otra persona de que se trata la contraseña por ejemplo yo podría ponerle mascota para que la persona sepa que la contraseña tiene algo que ver con lo que sería una mascota le decimos aplicar y ahora sí le decimos enviar ok esperamos algunos momentos en que él haga el encriptamiento del correo y lo envíe si vamos a hacer la prueba a ver si nos llega y como nos llega en el destinatario que en este caso bueno fíjense que estamos utilizando una cuenta Gmail una cuenta distinta a ProtonMail ya nos llegó lo abrimos y fíjense de que ahora ya no me muestra el contenido del correo sino que me pide que a Jury porque si yo le establezca cuál es la contraseña fíjense que aquí me da lo que sería esa pista y me dice que la aspiración será este día a tal hora está dando 24 horas porque nosotros le habíamos puesto un día entonces vamos a ver el mensaje de seguridad lo abrimos y fíjense que él se sale de lo que sería nuestro servidor de correo esto lo que está generando es una pasarela una página temporal para poder abrir el correo es por eso que tiene tiempo de caducidad sin embargo el correo va a permanecer aquí en el destinatario final pero esta pasarela es la que el usuario final ya no tendría acceso fíjense que aquí me pide la contraseña que le habíamos puesto le decimos descifrar perdón que me están saliendo dos mensajes y ahora sí me muestra el contenido del correo propiamente dicho entonces sabemos que existen otros tipos de servicios que manejan el encriptamiento si ustedes lo conocen por favor déjenlo en los comentarios si les gustó espero que nos dejen igual sus comentarios nos den un me gusta y se suscriban al canal así que nos vemos en una próxima oportunidad